¿Quieres recuperar el alcance de tu página de Facebook? Bueno, chécate esto que estás viendo aquí arriba Puedes pasar de esto a esto que estás viendo Entonces quédate a ver este video que te va a ir Ok amigos, supongamos que tú tienes una página que por X motivo ya no usabas Tal vez le cayó un fracción y ya no tienes Pero el alcance ya bajó demasiado Simplemente estás en números rojos Entonces, ¿cómo recuperar una página? La cual pues ya te dije, tal vez tenías estos problemas que te mencioné ¿Cómo recuperar el alcance? Y pasar de eso que tenías a estos resultados Simplemente ya estamos viendo millones de reproducciones ¿Ok? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llevar este proceso muy bien? Pues fíjate lo que hay que hacer Y es muy sencillo, me voy a regresar, me voy a regresar Y te voy a mostrar esta página para que veas Entonces, esta página se dedica a contar historias Pero es una página de terceros Entonces, vámonos aquí a donde dice Me voy a ir a más Y me voy a ir a videos Reels Si te fijas, aquí tengo videos Los cuales pues también me cayó una infracción Y ahora estoy intentando recuperar el alcance Lo cual pues me ha ido muy bien Si te fijas, estos son algunos Reels Que tienen más de 100 mil visitas 100 mil vistas, perdón Dos millones de vistas Si te fijas, este que tengo aquí Entonces, esta es una página complementaria A la original que ya tengo Entonces, esta es como para hacer pruebas Y ver que está funcionando Y que no Siempre te recomiendo que tengas Una segunda página complementaria Entonces, ¿cuál es la técnica que yo uso Para recuperar alcance? Pues es muy sencillo Usar Reels hechos correctamente Y vamos a decirte, ponerte un ejemplo Me voy a meter a crear un Reel Ahora, para un ejemplo Pues voy a escoger cualquier video Nada más para ponerte un ejemplo Ahora, supongamos que este es el video Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues vas a conectar un Reel Con un video largo ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo Simplemente vas a colocar un texto Al final de este video Por ejemplo, video completo en mi canal En mi página de Facebook Simplemente vas a darle al reloj Y vas a colocar Lo vas a seleccionar hasta el final del video Y le vas a dar en listo Entonces, esta leyenda que te aparece aquí Va a salir al final del video Diciéndole al espectador Video completo en mi página Ahora, simplemente Pues el espectador Va a ir directamente a tu página A ver el video completo Entonces, es muy importante Si quieres levantar el alcance Usar Reels Ahora, este es el proceso número uno Vámonos al siguiente Y listo Ahora, simplemente Para llamar la atención Pues vámonos aquí Y le vas a tener que poner un emoji Es muy importante Que al inicio pongas un emoji Ahora vas a colocar el título De lo que más relevante De lo que trata el video Yo ahorita nada más voy a ponerlo así Porque no quiero que se haga muy largo Listo Ahora, ¿qué sigue? Los mentados hashtag Esto simplemente es para decirle a Facebook De qué trata tu video Es muy importante Supongamos que De lo que trate Yo voy a agarrar el hashtag Y si te fijas Yo ya aquí tengo en automático Todos los hashtag que yo uso Es muy importante Que uses hashtag Con títulos Que tengan miles De publicaciones Por ejemplo Historias de la vida real Tiene 13 mil publicaciones Sí Vuelvo a meter otro hashtag Voy a poner Relatos 321 mil publicaciones Listo Hashtag Historias Reales 61 mil publicaciones Y listo Así te vas Colocas hasta 6 Máximo Es lo que te recomiendo Y listo Una vez que tengas esto Simplemente le das En compartir Ahora Y listo Esta acción Que estoy haciendo Te recomiendo Que la hagas De 3 a 5 veces Diariamente No pasa nada No caes en infracción Si haces mucho Reales diariamente Es mejor Porque Facebook Pues mientras más Contenido hagas Más lo recomienda Entonces es importante Que lo hagas diariamente Ahora Si no Si no haces esto Diariamente Durante un tiempo Te estoy recomendando Tal vez un mes Tu alcance No va a subir O va a subir Y lo va a bajar Entonces lo más importante Lo que nos importa Es que en nuestros Páginas Suba Su alcance Entonces no sé Por qué motivo Te interese hacerlo Tal vez porque Vendes productos O tal vez porque Quieres llegar a la monetización Actualmente Monetizar Está muy restringido Más cuando no es Tu contenido Si haces Contenido de terceros Ya te has dado cuenta Que es muy difícil Actualmente Pero no imposible Si se puede monetizar Ya tengo videos Que monetiza Contenido de terceros Te los dejo aquí Al final Para que veas Entonces La clave De mejorar El alcance Orgánico Es crear Reels Actualmente Crear Reels Compartir El contenido No sirve De mucho Actualmente Pero Hacer Reels Si funciona Bueno amigos Pues hasta aquí Voy a dejar el video Espero les haya gustado Si tienen alguna duda O pregunta Déjenmela aquí abajo En los comentarios Hasta la próxima Amén